Ok amigos, ¿cómo están? Pues bueno, le vamos a hacer la primera modificación a la Crossmax Le vamos a cambiar las llantas de taco Por estas, que son una de Michelin Zagrak Que son de un propósito Entonces va a ser la primera modificación que le vamos a hacer Y pues bueno, acompáñenme a llevarla A ver si me dejan grabar Ahí en... Es una tienda de Michelin Ahorita les muestro el camino Es... Esto es aquí en el Pizapán Entonces bueno, vamos para allá Ay, no mames, no mames I've been stuck on my memory But it's not like I need it And you may have some history But we don't have to repeat it You made this mess and left me with the pieces Now I'm gonna burn all the bridges between my eyes And I'm gonna burn all the bridges I can't focus I can't forget I've been thinking too much lately I just need to clear my... I just need to clear my head Clear my head I just need to clear my head Ahora sí viene el otro chido I just need to clear my head I just need to clear my head Así quedaron las nuevas llantas Fueron unas enchilinas Zyra De la parte delantera Le pusimos unas 90, 90, RIN 21 Y en la parte de atrás Fueron 120, 80, RIN 18 Si no se alcanza a ver Así es el dibujo Pero la verdad es que ya no se lavó la voz El video de la salida de las llantas Donde se nos instalaron Pero les comentaba que a primera instancia Se siente diferente la moto No sé si a los que tengan esta moto Les pasa que por ejemplo Cuando cruzan estas rayitas Llenan el asfalto Pues como que se siente que la moto se mueve Y entonces se siente muy 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 inestable realmente Eso fue el primer cambio que sentí Y siento que como que corre más Como que hace que gire mejor la llanta Y se siente como que va más rapidito Pero para los que las quieran cambiar Ahorita en esa tienda Me parece que tenía Tres y seis meses sin intereses Creo que con todas las tarjetas Y dos cosas de que vayan a checar Búsquenla con la michelina tizapán Y la hora del trato fue muy buena Estaba el dueño Muy muy buena onda Nos trató realmente muy bien Y pues bueno Lo único que sí Es que yo pensaba Por eso fui ahí Y que nos iban a poner las llantas Con la máquina Así como de las que son Este tipo coche Pensé que así no las iban a poner Pero dijo que no Porque aunque tenía protecciones De plástico la máquina Dice que luego pinchaban las Las cámaras Entonces pues así se evitaba Este pinchaba en la cámara Entonces lo hicieron a mano La verdad es que no No Pues no rayaron el rim Este lo hicieron con cuidado Y lo hicieron bastante Bastante rápido Pero bueno Pues esta es la primera Modificación Que lo hacemos a la moto Se vienen más Ya saben No olviden suscribirse Compartir el video Si les gustó Darle like Pues bueno Nos vemos hasta un próximo video Amigos Bye Bye